Hola, bienvenido a Taco Bell, buenas. Si te tomas un selfie con nosotros, te damos una Pepsi, bien fría. ¿Cómo qué? Perdone. Si te tomas un selfie con nosotros, nos le regalamos una Pepsi. No, gracias. No, gracias. No, muchas gracias. Eh, no. Si te tomas un selfie con nosotros, le agrandamos su Pepsi. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Sí, estoy bien. Bueno, a ver, muchas gracias. 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 Estuvo bueno todo esto, esta experiencia. Estuvo buenísima, deliciosa, como el converse a Johnny Lennox. Están gorditas, están por encima. Estuvo buenísima. 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 Estuvo buenísima.